Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, ya empezó el partido, estamos acá... Hola, güey Hola, güey Ignacia No vamos a decir resultado Sigue, sigue, dale, con confianza Vamos a decir resultado 2-0 arriba 2-0 arriba 2-1 Arriba 2-1 arriba, Mamini y Nacho de rebote 2-1 más Arriba un poco como siempre 2-0 pone Enrique Enrique mete un bol, paga Sigue, paga Paga, paga Que meta Enrique Mamini Qué feo la visita Yo digo 4-2, gimnasia Mato un poco Vamos a soñar Vamos los pibes Mirá vos No te puedo creer Upsay Upsay... Que no... Tontito 2 metros estaba, el que queja No sabe vos No ente tambien No le queda el... Nooo... Malasuerte Tarra Ya ya la mierde Estas jugando de algo que no juega De punta Estas de punta Estan todos malas puestas Hermosa No saben echar un centro Tira 20 centros de partidos Todos los 20 son malos En una casa de familia Que un bardo los boludos Bien Nachito Bien Nachito Nooo... Si dale, dale afuera Dale afuera macho Está bien, está bien Bien Nachito Me pagaba mucho si hacíamos el primero Dale Algotarra Dale Algotarra Gooo... 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 Los pinchazos To puto Vamos Quinaza Al arco Al arco Al arco Estas al arco Vamos lo visto Vamos lo visto No pero no otra vez Para mi Para mi No era penal Para mi Para mi Para mi Para mi No son penales Que se cobran Pero Me acuerdo Cuando empezó Pipo En gimnasia Que nos ganaron River Con 4 a 0 Con 3 goles de penal Los 3 goles Yo decía Que no eran penal Porque recién los tocaba Y no modificaban nada Pero habían tocado Y eso ya lo cobraban Como penal Yo ahí entendí Que se cobra penal Cuando lo tocan Entonces bueno Por más que te haya sido Con Boca o lo que sea A ver Estar y libertuar A lo que Fútbol Igual si Se cobró todo A mi A mi es mucho que no son penales Pero ayer no fue penal Ni pedo A mi me parece raro Es que después se cobra Boludo Bueno pero a mi me parece raro Que un penal Que no es un penalazo Ni siquiera lo vaya a ver Al Val Más en un playa No porque consideraron Con lo que estaba Pero que tan seguro Va a estar de cobrar ese penal Amiga dale ¿Consideraron que lo toco? Es que para mi Para mi Llega primero River El de la pelota El de River El de River Eso no hay discusión No tiene intención De matarlo De hacerle penal Pero hoy se cobra eso Osea es una lastima Pero se cobra Porque es malisimo Según él Hay casi Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Es amarilla La concha Ehhh Y ahí no le saca amarilla Y sigue Y ahí no le saca amarilla Y ahí no le saca amarilla Y sigue M-Ryfe 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 Y yo Ahhhh Qué molesta Quedado el arco ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Pero qué boludo! ¡Sacé volás! ¡Qué joder! ¡Oiga, oiga! ¡Dale, salga el hijo de puta! ¡Está dentro del aire! ¡Vamos a jugar algo! ¡No sé qué esperamos! Ya tenemos un año Ya, ya lo han hecho hace 15 minutos acá, por favor. Quedan 15 minutos partidos, boludo. Tenés todos los cambios para hacer. Eso, boludo, tenés 5. ¡La vijas! ¡Hay que hacer los cambios! Sí, boludo... ¡Vamos, vamos! Pero despatate, chilarle la concha de tu madre. ¡Peletudo! Pensá a moverle lo gente, loco. Hay que hacer cambios, boludo, pero nos vamos metiendo todo atrás. ¡Claro, boludo! ¡Pero date cuenta! ¡No iban a cagar! ¡No iban a meter un gol, boludo! ¡Dejame romper la bola! ¡Siempre nos pasa la misma pelotudez! ¡No aprende más, boludo! ¡Se cansa los jugadores, boludo! ¡Es campearlo! ¡No aprende más, hermano! ¡Son pibes, boludo! ¡Bien, carajo! ¡Bien! Tomás-Turso Tomás-Turso Este es más... Este es más por Nico Sánchez y arriba que lo saque a... Algunos Para mí tiene que sacar a Mamiri y ponerlo a Barramiri Sí, yo haría lo mismo. Esos dos lo haría Y el perdejito, boludo, lo que metió a Torre Sí, es el franquito Hoy un partido como hoy capaz que... Sabes los picantes del truco Igual digo algo No generamos una situación de gol en todo el partido Tocamos un fútbol, boludo. No podemos frenar la pelota Tenerla dos segundos Todo de ello, todo de ello ¡Bien, me lluvia, me lluvia! Tranquilo, que estás solo Los cambios... No, no todo de ello Los cambios son un beneficio que vos tenés para hacer Es como una ventaja que te da el fútbol ¿Sí, Juan? Para recuperar ahí Vos por ahí podés elegir no usarlo cuando estás dominando Cuando tenés el... Cuando estás jugando todo bien Cuando estás jugando todo bien Y aparte podés decir que estás 3 a 0 arriba La estás rompiendo Puedes poner uno a cero pero la estás rompiendo Decís, bueno, lo dejo así para no desarmar Ahora, no estás tocando la pelota hace 15 o 20 minutos no tocas la pelota Ahí está, un cambio tengo, está bien el Rusito Y si el Rusito ¿Te gustó? No, está bien que me aproveche Usa dos o tres ventanas No, pero al contrario boludo Metés los puntos y usás una sola Sí, pero para mí el chaval no quiere hacer más de tres cambios Debe querer hacer dos cambios No, dos o tres cambios Entonces lo usan diferente de un gana Pero te quedan 10 minutos Sí, pero viste, porque al final por ahí Te dan 6 minutos, 3 minutos, flashean cualquiera Pero bueno, ahí te lo ponen un cambio nuevo Yo ahí gastaría los que me quedaría O sea, daría dos minutos Pero me hace caso, amigo Metés más de lo que tenés pensado Claro, tenés el tema que sin esos minutos Viste un momento para ti a alguien que no te sirve Y capaz que te invocan Después te cagan a vos No, porque hay que llevar a la pelota para adelante ¡Penal, penal! ¡Penal, penales! ¡Penal! ¡La concha te mana! No, no, nunca un penal, loco Lo tienen que matar para ganar un penal Bien... al piso Pero boludo, es un penal eso La concha de tu hermana ¿Los ves? ¿No los puedes llamar ahí? Sí, pero tenés que entrar en el barrio. Atacar a un buen arsenal. Salgan el bateo. Ya, que no digan esa polidecia, la concha, la madre. Es el mismo que le corran a Boya, boludo. Sí, boludo, es el mismo. Le ponen el brazo ahí. Si, para mí, para ustedes. Pero para mí no, pero ni el de Boya ni este. Se lo podés cobrar. Hijo de puta. No entiendo, boludo, es contra nosotros, boludo. Es contra nosotros. O sin FAO, sin FAO. Sin FAO, sin FAO. Sin FAO. Sin FAO, perfecto. No, boludo, pero ese no fue el FAO. Hijo de puta. Qué barro, boludo. Pobro FAO. A ver qué es la parte. Recogido. Menos falta, boludo. No fue el FAO. No fue el FAO. ¿Que lo sabía? Depois de venir de la RC. Se lo podés hacer algo. No te quiero, no te quiero. No te quiero. Algo. 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 No te quiero. Algo. 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 vamos 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 me ha morido que manera de sufrir el final Bueno gente, nos vemos en el próximo encuentro Vamos Lobito Con todo el lunes en el bosque Vamos Ginacia Vamos Ginacia Vamos Ginacia Vamos Ginacia De Jerobo y Capro Vamos Ginacia No le falles a toda esta gente Le he encontrado Por el juguero Vale son mierda De Cibibar Un Cibib estoy identificado Que yo soy igualito Pero puedo pagar